Bueno, el presidente Otto Pérez Molina quizá regrese hoy a casa después de participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Cómo fue esta participación? Resonaron sus palabras dentro de este foro para analizar todo esto y lo demás que ha pasado en esta asamblea. Le vamos a dar la bienvenida vía telefónica a nuestro analista político, Roberto Wagner. Roberto, muy buenos días y gracias por nuevamente estar con nosotros. Muy buenos días, Marlene. Bueno, Roberto, hablemos primero que nada del discurso que dio el presidente Otto Pérez Molina ayer en la Asamblea General. ¿Cómo escuchaste el discurso del presidente? Bueno, yo creo que fue un discurso que curiosamente considero que tuvo más impacto para la política nacional que realmente para la política internacional. particularmente la forma en la que el presidente se refirió a diversos temas que tienen que ver y diversas fechas. Por ejemplo, viene y habló sobre la importancia de las propuestas para el desarrollo después del año 2015. Recordemos que en el año 2015 cada país debe presentar lo que han logrado en los objetivos del milenio. Y entonces, hablando de la agenda después del 2015, es casi como estar diciendo, vamos a presentar, o sea, lo que vayamos a presentar, pues, si no tenemos muchos logros, pues, no es completamente culpa nuestra, sino que es la herencia de muchos gobiernos. Entonces, con el mismo tema que lo trató cuando habló de la seguridad, que es un tema que heredó este gobierno. Entonces, eso fue muy llamativo. También fue llamativo cómo viene y sobre el tema de la destenalización de las drogas, que ha sido tal vez el tema más importante dentro de la política exterior. Pues, nuevamente viene y habla sobre la importancia de presentar resultados en el año 2016, que también estamos, pues, si nos ponemos a pensar, ya se van a haber celebrado elecciones. Ya no estaría él, en teoría, en el gobierno. Y entonces, pues, sería una cuestión en la que está hablando ya de cuestiones después de su gobierno. Y por último, también fue con la forma enfática en la que habló sobre el tema de la CICI, en donde fue muy claro al decir que la prórroga que existe para ese organismo hasta el 2015. Dejando prácticamente en claro que ese es el último año de la CICI aquí en Guatemala. Claro, yo también, bueno, percibí lo mismo que tú nos comentabas ahora, de que sí se enfocó más quizá, o era más un discurso que impacta a nivel nacional y no tanto quizá en ese foro internacional. Inclusive el tono que estaba utilizando me recordaba, bueno, sus discursos de campaña realmente. ¿Qué huella deja en el Consejo de Seguridad? Hablemos también de cómo se desenvuelve dentro de este Consejo, dejando a un lado, bueno, de ese discurso que, como dijimos, tenía un impacto nacional. A nivel internacional, ¿qué aportes ha dado Guatemala? Yo creo que hubo ciertos temas que nosotros aquí tal vez no los podemos percibir tan fuertemente como se perciben allá en algunas materias tratando, por ejemplo, situaciones de otros conflictos que se están dando en el Medio Oriente, que yo creo que los representantes que tenemos ante el Consejo pues siempre hicieron su mejor esfuerzo, pero para mí yo creo que es muy claro cómo no existe o el tema, ese tema fue desaprovechado. Yo creo que no, el Ejecutivo falló mucho en realmente darle una importancia a la agenda de política exterior en ese sentido. Y entonces, no sé, a mí me deja cierto, digamos así, sabor amargo que estemos ya por entregar nuestro puesto que es histórico ante el Consejo de Seguridad. Y a cambio, terminemos de una forma que la verdad a mí me pareció muy mal en cuanto a cómo se trató todo el tema del caso Siria. Yo creo que el presidente ayer en su discurso mostró más una afinidad muy directa hacia Estados Unidos, que realmente no fue el actor menos claro en todo este conflicto. Entonces, en ese sentido, pues sí, yo creo que deja mucho que decir. Claro, esa intervención en el escenario internacional por parte de Guatemala, como tú mencionas, era de aprovechar este momento, esta oportunidad que se tenía dentro de este Consejo de Seguridad Nacional. Conclusiones de la participación de Guatemala en esta asamblea y también otras que podamos hablar respecto a la asamblea en general. Bueno, en el caso de Guatemala yo creo que más importantes fueron las reuniones con los migrantes. Y ese, por ejemplo, pudo haber sido un tema que se pudo haber hecho más énfasis en cuanto a lo que el presidente mencionaba de una alianza con México y con Estados Unidos. En ese sentido, yo creo que el tema de los migrantes, pues no solo hay que estar tomando en cuenta de tratar de mejorar las condiciones, no solo de los migrantes en el extranjero, pero también recordemos que hay que mejorar las condiciones aquí en el país para prevenir que mucha gente no tenga que verse fosada o no encuentran la necesidad de migrar. Y sobre la asamblea general, definitivamente el tema más interesante ha sido este coqueteo, le quiero decir yo, entre Estados Unidos e Irán, que los ministros de Relaciones Exteriores tuvieron una, o van a tener una reunión entre ambos países, que son las reuniones más importantes que se tienen en mucho tiempo. Recordemos que con el expresidente de Irán, los Estados Unidos incluso solía abandonar la sala de la asamblea general cuando este iba prácticamente a despotricar contra ellos, y los Estados Unidos hacían también su parte, pero en esta ocasión hubo mensajes muy similares, hubo un tono bastante más moderado de parte de tanto el presidente Obama como el nuevo presidente iraní Rouhani, y eso pues es algo que ha generado muchas expectativas en el mundo en general. Bueno, Roberto, vamos a estar igual pendientes, muchísimas gracias por habernos dado tu opinión, siempre analizando estos temas de interés internacional y también nacionales, muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias a ti, mi señor presidente. Bueno, y con este análisis ahora continuamos con más. Interesantísimo, por supuesto, y seguramente seguirá generando muchas reacciones, muchas repercusiones, la intervención del presidente de la República, Otto Pérez Molina, en esta asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Todavía nos queda un bloque informativo más, tenemos que poner las noticias en contexto con un tema muy interesante, y todavía la mañana continúa hasta las 10, estamos con ustedes, ya se disipó la neblina, hay buenas perspectivas climáticas. Calorcito para esta jornada, vamos a la pausa, ya volvemos. A regresar tenemos más noticias en viva a la mañana, promueven consultorio en línea para jóvenes y así evitar embarazos. Además, implementan nuevas medidas para adopciones por parte de ciudadanos americanos. Los detalles en instantes. Hay algo muy importante que tienes que tener en cuenta, ya viene el MacDia feliz por los niños. Puedes ayudar desde ya, comprando vales en preventa de Big Mac en todos los restaurantes McDonald's del país. El objetivo es que puedas sumarte a las miles de personas que apoyan el gran trabajo que hace la Fundación Infantil Ronald McDonald. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!